¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Buenas noches. Y una vez más estamos aquí en Black Pepper, en nuestro programa Al Fin Hay Viernes. Al fin es viernes, señores. Y tengo aquí un invitado de lujo, un artista ecuatoriano, como siempre apoyando el talento ecuatoriano, mi querido JB. JB, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí compartiendo contigo, con toda esta gente de Black Pepper. Estoy muy agradecido y muy contento. Hasta que llegó, mi querido. Dicen que todo lo bueno se hace esperar, ¿verdad? Hemos tenido como que un poquito en stand-by esa entrevista, ¿verdad? Pero bueno, hasta que se dio. Cuéntanos un poco, JB, ¿desde cuándo ya tú estás en tu carrera ahora como solista, como cantante? Mira, te cuento que yo empecé en esto de la música por ahí en el 2010. ¿Listo? Pero lo hacía como por hobby. Por hobby, listo. ¿Qué te cuento? En discotecas, en colegios, iba a cantar hasta que conocí al productor, Dee Sullivan, quien fue que... Ah, ya, listo. Un maestro, excelente productor. Yo creo que es uno de los mejores que está aquí ahorita en Ecuador. Entonces fue él el que me dijo, ¿sabes qué? Lancemos una primera canción y vamos viendo qué pasa. Y fue entonces que grabé mi primera canción que se llama Movie, que está también en redes sociales, la pueden ver. Listo. Esa canción la lancé este mismo año en abril. Abril, ok. Exactamente, el 15 de abril lancé la canción. Lo que me sorprendió de las redes sociales fue que en el primer día de haberla lanzado, en 24 horas logramos 10 mil visitas. ¡Guau! Muchos seguidores, estuviste en el primer día. Increíble. ¿Cómo te sentiste? Pues para mí fue algo increíble. Primero me cambió mucho el antes y el después. Algo que empezó como un hobby, pues, ¿no? Exacto. Ya al ver que tuvo mucha aceptación, pues te llenó de satisfacción y decidiste, pues, tenerlo como una carrera ya definitiva. Claro, más que todo fue el apoyo de muchos en redes sociales. Hicimos una pequeña gira de medios y después decidimos ya trabajar el segundo tema, que es el que ahora estamos lanzando, que se llama Cuéntame. Espectacular. Que por cierto salgo yo en ese video. Sí, que sale muy guapa, muy guapa, muy bonita. Te cuento que el video ya tiene 150 mil visitas. Espectacular. Una muy, muy, muy buena producción. Lo lanzamos el 17 de noviembre, que fue mi cumpleaños. Ah, ¿en serio? Sí. Es una fecha súper especial. Exacto. Una fecha muy especial y un regalo de la gente que me sigue fue, pues, compartir el video, darle like, comentar y todo eso. O sea, ¿es tu primer video o de la canción anterior también tienes video? No, sí tengo video de la canción anterior, también tengo un video muy bonito. Exacto. Este video, te cuento, mira, el video anterior lo hicimos con un productor de Milagro. Ajá. Ya, este video nuevo lo acabamos de hacer con la misma compañía de H&E Music. Ajá. Entonces estamos completitos, la compañía está completita, audio y video. Los que tienen que estar y los mejores, por supuesto. Exacto. En el video anterior, mi amor, este, estuviste con una chica que es pareja de un famosísimo youtuber, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ella fue tu modelo del video. Ajá, ella fue la, como quien dice, la protagonista, la chica de película, la chica movie. Y le mando un saludito muy especial. ¿Cómo se llama? Ella se llama Mayra Arizaga. Todos lo conocen, todas lo conocen como Mayita. Mayita, besito, sí, sí la ha visto, guapísima la chica, pues salió. Sí vi que era la protagonista del video, por eso me acabo de acordar. ¿Y qué tal esa experiencia? Como tu primer hijo, prácticamente. ¿Fue tu primer bebé, tu primer video? Bueno, eso fue una cosa de locos. ¿Dónde lo grabaron? Bueno, lo grabamos, mira, eso es algo curioso. El ambiente del video se ve como que es una discoteca, una farra, pero literalmente todo fue hecho en mi casa. ¿Ya? Ya todo fue hecho en mi casa. ¿En serio? Ya te imaginas, mi mamá después. O sea, adecuaron el ambiente como para que parezca. Se adecuaron, ajá, eso estaba una cosa de locos. Eso es un trabajo de producción. Y después de ahí, para allá mi mamá sí que como hice, mi mamá no se enteró hasta que vio el video. ¿En serio? Sí, fue muy bonito. Terminé contento con el trabajo. Más que todo, la gente la pasó bien, la disfrutamos. El día del rodaje fue simplemente un día. ¿Fue un día? Ajá. A diferencia del segundo video que ya fueron dos. Claro. Y bueno, pero me imagino que al principio tenías nervios, un poco de inseguridad. O sea, ya poco a poco fuiste cogiendo confianza, ¿no? Porque igual, para todo, hacerlo una primera vez como que te da un poquito de temor. Yo creo que de eso se trata. De sentir como... Para afrontar el temor y el miedo. Claro, como sentir esa adrenalina de cada vez que te toca hacer algo nuevo, ya sea una canción nueva, un video nuevo, una entrevista, un show. Te cuento algo bonito que me pasó. Mira, cuando lancé mi primera canción, como al mes, yo tuve una contratación en Balsar. Y algo espectacular que le mando un beso a la gente de Balsar fue que allá llegué y tenía un club de fans. ¿En serio? Y eso me dejó sin palabras. ¡Ay, qué lindo! Eso es lo que nos motiva a los artistas a seguir adelante. Exacto. Entonces, le mando un saludo muy especial a mi club de fans, que allá en Balsar me siguen y espero pronto volver a estar por allá. Y en todo caso, pues, ahora están sintonizando sin duda el programa, todas tus seguidoras, todas tus fanáticas. Claro, de eso se trata. Pasito a pasito me siguen. Bueno, pero tú realmente no te imaginaste la aceptación que tienes hasta ahora. Pues, no. Tan pronta, ¿verdad? O sea, en verdad no. Porque es que yo ya había hecho, como te dije, un par de shows. O sea, sí había grabado anteriormente unas canciones, pero no a nivel profesional. Entonces, yo ya tenía como que, no, una canción es... O sea, es algo que uno lo hace con cariño, pero no realmente piensa que mucha gente lo va a escuchar. Claro, que va a ser aceptado. Cuando trabajé con D Music fue diferente porque mi canción empezó a abrirme puertas en lugares donde yo nunca había estado. Entonces, eso sí cambió mucho mi vida. ¿Y has visitado provincias acá del país con tus nuevos temas? No, mira, solo he estado en lo que es Guayas. Todo lo que es Guayas. Te lo vas a alcanzar. El video, la canción, cuéntame, es una canción súper contagiosa. En lo particular me encanta. Es un cover, ¿verdad? Ajá, te voy a contar la historia. No, no, mira. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidieron? O sea, sí se puede decir que es un cover, pero más que un cover es una adaptación. Adaptación, ¿verdad? Porque no es como que tal cual la letra. Exacto. Es una adaptación de una canción que aquí en Ecuador es un ícono. Así es. Del grupo Equilibre, que le mando un saludo a Fercho. Del cantautor ecuatoriano, ¿verdad? Exacto. Son de aquí de Ecuador. Equilibre, sí. Te cuento la historia. Mira, no sé si te has fijado que últimamente los artistas urbanos están como trayendo la música del pasado a la actualidad. Sí, es exacto. Entonces, yo estaba... Sir Martin también ha hecho esto, algunos, algunos de la música urbana de Visto. Entonces, ya habíamos lanzado la primera canción y yo estaba hablando con mi manager, la Loba, que le mando un besito. Y ella dijo, ¿por qué no hacemos algo así? Y yo le dije, pero ¿con qué canción? ¿Con qué canción? Y ella me dijo, esta es la canción. Ah, ella fue la que te motivó a hacer esa canción. Yo al principio... Tú dijiste como que no, no creo, no pega. No fue que no creía, o sea... No, perdón, no fue que no quería, fue que yo no creía que íbamos a poder lograrlo. Ya. Entonces fue... ¿Adaptarlo al género en el que tú tantas? O sea, no... O sea, adaptarlo, sí. Si no, lograr una aprobación, más que todo, de equilibre. Ah, ok. Entonces pasó de que nosotros primero hicimos la canción, pero no la habíamos lanzado ni nada. Claro, ya. Y fuimos donde Fercho y le dijimos, mira, hicimos esto. ¿Qué les parece? Ese fue un día donde estaba demasiado nervioso. Tenso, súper nervioso, dirán que sí, dirán que no. Y cuando la escuchó y dijo, me encanta. En serio. Y conté con la aprobación de él para poder lanzar la canción. No la hubiese querido lanzar... Con respectivos permisos, ¿no? Exacto, sin la aprobación de ellos. Por supuesto, claro. De ahí fue que hicimos el video. Ahí ya tomamos como que, bueno, vamos a hacer un video. Y el video tiene una muy bonita historia. Sí, súper chévere. Habla en contra del femicidio. Estoy enamorado del video. Sí, 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 estuve viendo. Es algo que está ahora, lamentablemente, no dándose en la sociedad. Pero que tenemos que erradicarlo, de hecho. Y eso es uno de los videos por el cual demuestra a la mujer que tiene que salir adelante, que tiene que hacer valer sus derechos. Y pues no permitir que le hagan ningún tipo de violencia, en todo caso. Ni psicológica, ni física. Eso es exactamente lo que iba a decir. Entonces va muy bien, va a corte el video con eso. Y una pregunta, mi amor. ¿Las locaciones del video fueron ideas del productor? ¿Tú también diste como que tus ideitas, tus cosas, tu toque? Mira, eso fue, esa es una canción muy, muy, muy de laboratorio. O sea, fue todo muy de DHA Music. O sea, ellos se encargaron mucho de la adaptación y de escoger todo lo que va a ser en la filmación. Entonces ellos fueron el encargado de todo. Yo simplemente pues me acoplaba. Usted como artista nomás se dejaba llevar. Exacto. Me acoplaba a lo que ellos me decían. Porque ellos ya como tienen mucha experiencia. Claro. Ya pasó con Mubi. Pasó igual que yo me dejé llevar. Entonces dije, no, sabes que acá va a ser igual. Listo. ¿Alguna anécdota que te acuerdes? ¿Referente al video o referente a Vicarrea? Sí, referente al video. ¿Algún blooper por ahí chistoso? No, lo que me puedo acordar era que el día de la filmación, cuando estábamos en el avión adentro, hacia una calor. Ah, sí. Y sabes que, o sea, lo. Sí me acuerdo. Lo más. Era como que grabamos, salíamos, grabamos, salíamos a cada momento. Lo más duro fue que hicimos muchas tomas y a la final el productor dijo, ¿sabes qué? No vale ninguna. No. Adentro del avión no vale ninguna. Entonces esas tomas. Sí, ¿verdad? Ajá, no hay ninguna. No, sí, claro. Que todos estábamos como que ya muy sudados, que no se podía, no se veía bien. Claro. Entonces fue como que tanto esfuerzo y a la final no pudimos hacer. Y se veía muy bonito. Y se veía súper chévere. Ajá, se veía muy bonito. Súper, súper chévere. Pero bueno, en todo caso, pues el profesional del tema, si dijo no va, pues no va. Ya, bueno. ¿Y alguna otra anécdota en toda tu carrera? Una anécdota de algo que a mí me ha pasado y me llamó mucho la atención fue en las redes sociales. Mira, antes de estar en la música profesional. Uy, esas redes sociales sí que son. En la música profesionalmente. Ajá, ajá. Yo no manejaba Facebook, Instagram, no, o sea. ¿No tenía redes sociales? No tenía redes sociales. ¿En serio? Ajá, no, no sé. O sea, no me, realmente no te llamaba la atención. Ajá, no es que vivía en eso. Ya. Entonces cuando ya creé las redes sociales y empezó a llegar seguidores, algo que me dejó así impactado fue cuando de un momento al otro una chica que me sigue, pum, fotos desnudas. Pero literalmente desnuda. O sea, no es que en ropa interior o en traje de baño, no. Y me pasó dos ocasiones y con personas diferentes. Y insinuándote. Insinuándote. Exacto. Y me quedé así como... O sea, yo siempre... ¿Y contestó o no contestó? No, 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 o sea, con respeto, siempre con respeto. Acá, por acá, están que se ríen por acá, me quedan mirando a la pregunta que hice. No, 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 siempre con respeto, siempre, siempre. No, pero ¿sabes que yo creía que a los artistas cuando decían no? Sí pasa. Que te mandan fotos y te mandan... ¿Tú no creías? Yo digo no creo, o sea, porque yo no mandaría nada desnudo a ningún, por más fan que sea de ángel. Por supuesto, imagínate, Dios mío. Cuéntame, y hablando justamente de este tema, mi amor, ¿qué tal tu pareja? ¿Te apoya? ¿Es un poquito celosa? ¿Cómo lo manejan en ese sentido? Uy, no, pues sí, sí es celosa ella, la verdad, o sea, sí es celosa, pero no, pero sí me apoya, sí. O sea, realmente sabe cómo es este mundo. Ahora ya es más flexible, la verdad, y ya entiende que esto, pues, de alguna manera es un trabajo, es algo que me gusta y lo llevo adelante. Claro, y realmente una pareja, pues, está para apoyarte, siempre y cuando esté el respeto de por medio, pues no hay en primer plano. Y obviamente la vida de un artista es así, muchas, esa es como que la entrada, ah, toda la vida las mujeres van a estar ahí, pero uno es fiel, señores, así que aquí mi querido Jail, fiel a su pareja y las fanáticas deben entender que obviamente vas a, como que a complacerlas, pero en el buen sentido, pues no, con tu música. Obviamente, con música. Obviamente, el amor que le puedes dar es con la música. Exacto. Porque él ya tiene amorcito por acá, chicas, así que, por favor, respeto. No, no, pero estoy contento, estoy contento con toda la gente, con todo lo que está pasando. Mando un saludo a toda la gente que me sigue, que nos está viendo, que no se olviden mis redes sociales de seguirme, estoy como arroba JBSC, pueden buscarme y me pueden escribir, yo siempre respondo. Oh, yo siempre te has abierto al público, al fanático. Me gusta mucho, no solo las opiniones buenas, sino las malas también, como para poder seguir mejorando, lo importante es que haya opiniones. Claro, lógico. Eso es lo importante. Buenas o malas, pero que haya algo, pues, que decir y de qué hablen, pues no, porque imagínate, si no hablan, ni para bien ni para mal, es porque no están fluyendo las cosas, mi amor. Exacto. Bueno, mi vida, a ver, repítanos, por favor, tus redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como arroba JBSC, también estoy en Facebook JBSC y lo más importante, mi canal de YouTube JBSC, puedes encontrar las canciones Movie y Cuéntame. Cuéntame. Y hablando de Cuéntame, amigos, dentro de poquito, ya me aquí, mi querido JB, nos va a deleitar con su nuevo tema, que es uno, pues, de los que ya se está dando mucho que hablar, que es Cuéntame. Ya dentro de unos segunditos ya estamos preparando todo para que aquí, mi querido JB, nos deleite con este tema Cuéntame, que está teniendo mucha aceptación. Mejor dicho, ya, en este instante, en este instante, señores, los dejo con JB, Cuéntame. Cuéntame si otra vez quieres que te cure una herida y puede ser que lo haré. Cuántas horas pasé, cuánto tiempo esperé, que me mires como lo ves a él. Parece que fue ayer que me viste caer, que por ti me enredé, eso lo puedo ver. Y es que ya, ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que este juego sea mi vida, ya no doy más, no encuentro salida. No quiero tener que amarte escondidas, que amarte escondidas, que amarte escondidas. No quiero tener que amarte y no quiero saber que ahora vuelves a mí. Si tu labio me sabe en espina, trataré de entender. Todo lo que me lastima, juro que voy a olvidar. Todo el mal que viví, hoy me niego a seguir. Apenándome a ti, dejaré todo atrás. Por favor, no vuelvas a insistir. Y si crees que él te quiere más, dale, vente, no mires atrás. Si crees que yo te voy a suplir, tienes que enterar que eso no vuelve a pasar. Y si crees que él te quiere más, dale, vente, no mires atrás. Si crees que yo te voy a suplicar, te tienes que enterar que eso no vuelve a pasar. Y es que ya, ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida. No quiero tener que amarte a escondidas. Que amarte a escondidas. Que amarte a escondidas. No quiero tener que amarte. Cuéntame si otra vez quieres que te cure una herida. Y puede ser que lo haré. Y si crees que él te quiere más, dale, vente, no mires atrás. Si crees que yo te voy a suplicar, te tienes que enterar que eso no vuelve a pasar. Y si crees que él te quiere más, dale, vente, no mires atrás. Si crees que yo te voy a suplicar, te tienes que enterar que eso no vuelve a pasar. J.B., 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 oye Loba, andamos con D.Bano, Chris Music, D. Music, oye Zulie, suéltelo. J.B. Hermoso tema, espectacular. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Bueno, cuéntame un poquito. Hablando del tema, cuéntame. Este, ¿han habido comentarios a lo mejor de críticas por el video de la violencia que se demuestra ahí en el video o ningún comentario? Mira, yo he tratado de concientizar mucho eso de lo que pasa en el video. Y lo que más me sorprende es que no haya críticas del video, sino que más bien hay críticas. No, o sea, hay más críticas como de la adaptación musical. Ah, ya, ok. Hay como una doble opinión. Hay mucha gente que me dice muy bueno el tema, o sea, muy bueno el tema. Ya. Me gusta esta versión de la canción. Ajá. Y por otro lado hay ese grupo de gente que me está diciendo, no, ¿por qué hiciste esto? Ajá, pero más que todo, yo estoy contento. Pero la mayoría son comentarios buenos, entonces. Sí, la mayoría son comentarios buenos. Claro, o sea, hay gustos y gustos, ¿verdad? Yo estoy contento porque yo sé. Pero a mí me encanta, en lo particular a mí me fascina, está divino, está súper contagiante y más que nada nos tiene un mensaje positivo para la sociedad. Cuéntame un poquito de los actores. Ahí tenemos pues a un actor súper de trayectoria que formó parte del video. ¿Cómo fue esta situación? Mira, esta situación fue, bueno, hermano, un saludo a Andrés Caballero. Hermano, gracias por la participación. Mira, esto fue mucho por contactos de mi manager, ya te digo, o sea, de La Loba. Ella fue como que dijo, mira, ¿sabes qué? Busquemos los actores. Ajá. Y ella creo que es fanática a muerte de él, que dijo, no, él y él y él. Y la cuestión fue de que él también estaba disponible y se logró concretar con él. Nos hicimos muy buenos amigos y nada, todo muy chévere. ¿Cómo fue el feeling, o sea, la conexión ahí, súper buena? Sí, mira, por lo general, pues, bueno, yo no estoy, o sea, relacionándome mucho con gente famosa, o sea, no, pero él es famoso. Y yo dije, uy, ahora lo voy a conocer y a lo mejor... Hay que ser creído. A veces uno tiene esa imagen. Claro, sí. Pero no, fue un destrabe total. ¿En serio? Era como que un amigo de años que me lo encontraba y nos poníamos a hablar, nos poníamos a conversar. Le gustó mucho el video, le gustó mucho, a mí me gustó mucho la actuación de él. Y creo que fue como... Es un actorazo, pues, sí. Fue como ese pro para el video, ajá, como ese pro. Claro, sí, entonces, pues, se ve reflejado realmente, porque se ve que las cosas fluyen en el video, se ve súper... ¿Sabes qué me decía él? Una súper buena vibra. Él me decía de que él está en una novela actualmente, no sé si haya terminado, pero él en esa novela actuaba en contra del femicidio. Ese era su papel. Ah, mira. En contra. Pero es que ahí demuestra, pues, el talento, o sea... En cambio acá es... Le tocó hacer lo contrario. Ajá, le tocó hacer lo contrario. Es él el que abusa de la chica. Claro, y sí se lo ve. Sí, sí, sí se lo ve que pareciera que fuera malo, pero no, él es un angelito de Dios. Es súper chévere. Es solo actuación. Bueno, pues, mi querido Javing, fue un honor tenerte acá. Espero, pues, no sea la primera vez. Las puertas están abiertas aquí en ESE Madre Libertad. Esta es tu casa, nosotros fomentamos y estamos en pro del talento ecuatoriano. Así que las puertas están abiertas. Cuando tú quieras promocionarte, pues, bienvenido. Muchísimas gracias, Daisy, a la gente de Black Pepper. Estoy muy gustosa de haber compartido. En el mejor lugar, por supuesto, Black Pepper. Gracias. 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 Y retornamos, señores, como siempre, aquí con personas súper guapas, súper regias. Mi querida Karolén, bienvenida. Muchas gracias por haber hecho la invitación. Pues, la verdad, tú también eres súper hermosa. Gracias. Un gusto conocerte, la verdad. Gracias, mi amor. Acá, como siempre, desde Black Pepper, señores, estamos disfrutando de unas ricas sangrías. Vamos a hacer un brindis aquí con mi querida Karolén. ¿Cómo se debe? Bueno, y como les acababa de mencionar, chicos, pues, hace un momento tuvimos a JV, un artista ecuatoriano, que, pues, nos estaba promocionando su canción, que tiene, pues, un video súper espectacular que se llama Cuéntame. Y en ese momento, pues, tengo a mi querida guapísima, ella es una chinita hermosa. Ay, muchas gracias. Súper chinita ella. Desde pequeña te han, te, me imagino que te han dicho el apodo de China, ¿o no? Sí, siempre, siempre. Toda la vida. De cualquier grupo que yo voy, así sea de mis amigos. No te dice tu nombre, sino China. China. Y eso que mi papá no me llama por mi nombre, mi papá me llama por Fujiko, porque ese iba a ser mi nombre. ¿Cómo, cómo, cómo? Fujiko. Fujiko. Pero, ¿tienes descendencia, este, de China, japonés, algo así o no? No, 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 nada, sino que ella salía así china. Ah, ya. Mi papá siempre ella es china, pero yo soy como que... Tú saliste súper, súper rasgadita. Por acá también tengo otra amiguita que le dicen la chinita, ¿verdad? La chinita, la chinita, la chinita María Fernanda. La ex-amba. La ex-amba, porque ella no es samba, ya se hizo la queratina, mi amiga. Bueno, chinita, ¿cómo te sientes el día de hoy acá en Black Pepper? ¿Estás bien atendida? Sí, súper bien, incluso las sangrias están súper deliciosas, la verdad que me siento muy bien, muy a gusto. Y sí, lo recomendaría mucho, porque es muy bueno. No lo he dicho yo, lo ha dicho mi querida Caroline. Así es. Por supuesto, aquí en Black Pepper la atención es de lujo, espectacular, y las mejores sangrías solo aquí. Mi amor, cuéntame, ¿cuántos añitos tienes? Tengo 21 años de edad. 21 años, linda edad, dirían ahí por mi zona, linda edad. ¿Tú qué dices? ¿Se me ve o no se me ve como de mi edad? No, realmente no, se te ve como unos 19. Yo decía, ¿será que es mayor de edad? Decía yo, tiene cara de bebé. No, pero súper linda. Mi vida, cuéntame más o menos a qué te estás dedicando ahora. Te he visto por ahí que estás haciendo unos videítos con nuestra querida Justine. Justine es súper querida acá en Madre Libertad. Ella ha estado aquí con nosotros, pues, y por ahí te he visto que salen en unos videítos. Sí, incluso como ya estábamos planeando hacer así como videos de tipos de amigas, como que videos de lo que le pasa a las mujeres. Como por ejemplo que, yo qué sé, te llega el periodo y cuando te coge el cólico, cosas así. Cuando te coge el mal genio. Sí, horrible. Ya cuando te quieres poner un pantalón blanco y no puedes porque sabes que en cualquier monumento se va a salir y no. O sea, cosas que pasan en la vida cotidiana en todo caso. Claro, eso es lo que estamos planeando hacer. Incluso ya quiero dedicarme más a YouTube porque lo había dejado por un buen tiempo. Ya. Pero ya voy a retomar de nuevo. ¿También eres modelo? Sí, sí, en eso es lo que, incluso yo llegué aquí de un trabajo. O sea, estaba en un trabajo y me vine directo para acá. Ah, ya. Full, full, full esa la chinita. Es que obviamente estos meses son de bastante movimiento, ¿verdad? Bastante trabajo para las modelos. Ay, entonces, pero ella obviamente tenía que asistir a su entrevista. Pues no, una chica responsable. Volando, volando, pero cumplió aquí, pues, y está con nosotros visitándonos. Mi vida, ¿y cómo te proyectas tú en un futuro? ¿Qué más desearías hacer? Pues la verdad a mí me gusta mucho la actuación, te cuento. ¿Te gusta hacerte la víctima? Sí. Eso le sale muy bien. Eso le sale muy bien. Ah, entonces sí tienes madera para la actuación. Sí, porque te cuento que una vez yo tenía un novio. ¿Qué le hizo a ese pobre chico? Yo le hice creer que yo estaba embarazada porque yo le había dicho que estaba con unos problemas, así entonces me había hecho ver en el ginecólogo. Ya. Y yo le dije que tenía que hacerme unas pruebas y todo a la base. Ya. Y a lo que llegué a la casa yo me metí en el papel y yo dije, no, pues aquí se armó todo eso. A lo que yo me bajé, yo le digo, no, es que tú no lo quieres, y este que lo otro. Entonces él ya se la estaba creyendo y me dice, tranquila, mi amor, no, no digas eso. Lo vamos a tener, vamos a salir adelante, no te preocupes. No, no lo quieres. Mi mamá coge y se me ríe, ella sabía la broma, pues. Entonces me la cagó todo y yo, ay, es mentira. No te puedo creer. Y yo con la cara roja y yo con toda la cara roja y luego riendo, Miguel, casi te mato. Te quería matar, pues. Ah, entonces mira, si te fluyó y te salió super natural es porque tienes madera, amiga, así que tienes que aprovecharlo. Sí. Ahora que estás jovencita, pues, estudies, te perfecciones este mundo, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene que prepararse para surgir en este medio que es como la actuación, como el modelaje, para todo hay que prepararse. Mucha, pero mucha competencia en lo que es el tema de la actuación. Entonces uno tiene que sobresalir. No, yo sí, yo me veo. Yo digo que si yo en cinco años no salgo en una serie, por lo menos así sea cualquiera, yo me mato. Por supuesto, o sea, con proyección ella, súper enfocada y obviamente mi vida, lo que tú declaras con tu boca, pues se cumple. Obviamente. Como la ley de la trama. Si tú lo pides, lo pides. Por supuesto, súper positiva. Mi amor, cuéntame ahora sí un poquito tu plano personal. ¿Qué es lo primero que usted le ve a un hombre? Lo primero que yo le veo. Sin mentir, lo primerito que se le ve, lo primerito así, lo primerito en cuanto lo ve. Cuando yo lo veo, pues, no sé, que sea como que, los difíciles ya, es como que más te llama la atención, que no que sea que guapo ni nada, porque el físico, no, para mí no es lo primordial. O sea, que tiene que ser, tiene que tener una actitud bonita, que esté pendiente a ti, que te diga, ay, tienes hambre, que te llevo algo de comida, o te sientes mal, te llevo medicamentos. Eso es lo que... O sea, que sea atento, que sea atento. Muy bien. Pero ahora sí, ahora sí, enfoquémonos en lo físico. Ya vos, nos dices que por plano principal, obviamente, es que sea atento, que sea extrovertido, carismático, detallista. Pero ahora sí, en un plano más físico, ¿qué es lo primero que ves en un físico? Lo primero que veo. ¿Por delante o por detrás? Por lado. Bueno, ya, me gustan mucho los blanquitos. Blanquitos. Sí. ¿Nunca estarás entonces con un morenito? Morenito, 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 así. Así tipo, así tipo futbolista, ¿no? No, no creo, pero uno no sabe. ¿Quién sabe qué es? Por supuesto. Uno dice que no. Uno nunca sabe, pero bueno, de hecho, no es entonces en todo gusto tu fuerte, en todo caso tu fuerte, pero... No, pero si pasa, ya. Pero no, no es muy fuerte. Pero a lo mejor te atrae por la otra, por lo otro que acabas de decir, que capaz que es muy atento y todo, y capaz que por ese lado te enamoras y después te enamoras del físico, pues no, puede ser al revés. Uno a veces no se enamora por el físico, ya después es que ya te comienza a atraer la persona. Como una persona puede ser también feita, pero te hace reír y tú estás ahí, porque te cuento que a mí me va a pasar. El feo es engrupidor. Ay, mi querida. Bueno, por otro lado, ¿qué has pasado alguna anécdota en alguna cita, una anécdota chistosa que te haya sucedido? O sea, mira, es que una vez yo tenía un dinero que cobrar, ya. Ya. Entonces a mí me lo iban a dejar a mi casa, pero era con una persona que quería invitarme a salir a comer. Ya. Entonces yo le dije, ya, ok, está bien, anda. Entonces él llega a mi casa y ni dos minutos pasaron, o sea, yo me seguía arreglando y yo le digo, espérame un momento porque me estoy arreglando. Entonces me llama el chico que me gusta y me dice, este, voy a ir para allá. Dios mío. Entonces me dice, estoy atrás de tu casa y yo, entonces yo quería mandarlo a soplar al otro. Entonces lo que hice fue decirle a mi mamá, ayúdame en esto. Mi mamá fue y le dijo, no, es que ella me tiene que acompañar a hacerme ver porque estoy enferma. Y se fue. Y se fue el otro. ¿Qué fue? Llegó el otro. Llegó el otro. Dios mío. Se iba a armar un problemón ahí, señores. Lo bueno, sí, pero eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Y también a veces citas doble, de que sales de uno y está en los dos. Dios mío, es que estos hombres a veces son insoportables, ¿no? Intensos, intensos, intensos. Nada que ver los hombres intensos, ¿no? No. Tiene que ser relajado, o sea, esperar que uno te diga, ya, ven, ahora sí puedes venir. Pero no es que te avise, que no te avise, o sea, imagínate que llegue sin avisar. No, pues, no, 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 inaceptable eso. Mi amor, ¿y cómo eres de genio? ¿Mal genio? ¿O siempre andas así feliz, alegre por la vida? No creo. No. Se le ve que eres mal genio. Sí, la verdad que sí soy un poco mal genio. Pero hay veces que yo soy un amor, hay veces que me levanto, pero divertidísima que quiero andar haciendo brumos por aquí, por acá. Me paro, que le comienzo a bailar a mi mamá en la cama, que así que no. Ya. Sí, pero hay veces a los que no quiero... Te levantas imperactiva. Sí, imperactivísima que estoy así. Cualquier cosa que digo es chistoso. Ya. Pero hay otros días en los que... Que ni tú te soportas. Que no quiero es nada, que hasta me quiero rapar el cabello, me lo quiero rapar a más de todito, me quiero quitar todas las cejas. Dios mío. Dios mío, niña. O sea que es como que un poquito bipolar. Sí, sí, sí. Tienes altos y bajos. Ajá. ¿Alguna manía que tengas? Por decirte de mover las piernas, de cogerte el cabello cada momento. El cabello, el cabello. Incluso mis seguidores en Instagram siempre me dicen, ¿por qué siempre te coges el cabello? Y yo es que ya no... Eso es una manía, señores. Ya no puedo. Eso se llama manía. Sí, es algo que ya no puedo... Ya no depende de ti, ¿verdad? Incluso también a veces así. No, ya no depende de mí. Incluso a veces también me da como por rascarme. Es como que estoy así y estoy así. Y cuando estás nerviosa a lo mejor, ¿no? No, es como que ya sale así de naturaleza. Ya. Ya. Ya, ya, listo. Bueno, y en cuanto pues a cuestiones de amigas, de amistades, ¿qué es lo primero que tú valoras en una amistad? De una amistad. Como que siempre me tomo en cuenta en sus proyectos, en alguna salida, que primero me digan a mí. O sea, como que, Karolín, ¿qué estás haciendo? Vamos, vamos. Eres celosa entonces. A veces. Sí, a veces sí, pero no, no tengo una amiga. Eres de esas amigas tóxicas, que si la ves con la otra le dices, ¿y por qué a mí no me dices? Sí, la verdad que sí. Incluso también creo que soy un poquito tóxica, lo admito, ¿no? De novia. Ah, en serio. Pero ya se va a quitar. Celosísima, celosísima. Sí, pero ya se me va a quitar. Incluso en este momento no estoy con nadie, pero... Solterita. Sí. Chicos, solterita amiga Karolín. Bueno, mi amor, entonces para todos esos chicos guapos, cuéntanos un poquito, ¿acepta carpetas en estos momentos o prefiere estar sola por algún tiempito? Bueno, por estos momentos yo pienso que no, que estoy dedicada más en mí, que me quiero en mí, estoy enamorada de mí, incluso yo soy mi novia. En este caso sí, por el momento es un poco la parte sentimental y me quiero dedicar más en lo que es, en los proyectos que me puso más adelante. Claro, sí es bueno, sí es bueno darnos como que un tiempito pues para enfrascarnos en nuestros proyectos, en nosotros mismos, pues no. Pero obviamente estar con alguien es un complemento, que no lo has de descartar, o sea, si llega un hombre pues, bueno, con las características que tú dices, pues obviamente todo pasa, o sea, todo fluye, si es de fluir, pues que fluya, ¿verdad? Sí, es verdad. Incluso yo estaba en una relación que, muy mal, o sea, yo no podía trabajar y yo quiero un hombre, o sea, una pareja que me apoye y que le guste todo lo que yo hago. Que sume y que no reste, señores. Por supuesto, o sea, si una persona no te apoya en tus proyectos, quiere decir que no es la persona indicada, mi amor. No. Así que con paciencia, no te preocupes, estás joven, guapísima, ya llegarás a ese príncipe azul que llene todas tus expectativas. Mi amor, tus redes sociales, cuéntanos. Mi red social de Instagram me encuentran como carolay-abajo-escobar30, porque la anterior me la hackearon y te cuento. No te creo. A ver, repítenos por favor, carolay-abajo-escobar30. Escobar30. Pero igual, usted subió los seguidores en un 2x3, supongo. Sí, ahí más o menos se está recuperando, porque recién tengo cuatro meses con la cuenta. ¿Ya? Y la anterior, o sea, tenía recién un año y tenía como 107 mil. ¡Wow! Y yo en un tiempo sí me bajaría horrible, porque yo dije, chuta, ya está perdido, porque no es lo mismo volver a caer. Claro, empezar desde cero, obvio. Pero yo dije, ya, listo. Ah, ya, ok, mi amor, pero bueno, de a poco. Y pues la persona que ora mal, mira, déjalo nomás en las manos de Dios. Y tú sigue adelante, igual tus seguidores son fieles y poco a poco pues vas a ir sumando. Este, mi amor, y en cuanto a tus redes sociales, te manejas bastante en redes sociales, subes cualquier cosa, a tus fans nos tienes súper al tanto de todo lo que haces. Sí, te cuento. Es la idea que sube día y noche, mañana, de madrugada, todos los estados. O sea, te cuento que sí, yo soy de esa típica que sube de mañana, de dónde está, que les cuento que esto, porque ellos están muy pendientes de que yo no he subido videos en YouTube, porque ellos muchos me conocen por lo de YouTube. Y están, ¿por qué no subes que hace que el otro? Yo le digo, mis amores, ya va a estar. Incluso yo tengo un video en el que... Calientito, pero aún no ha salido. Sí, que me tocó salir en toalla a la calle y ahí estuve caminando por todos sauces. Y eso, ¿dónde está ahora subido? No, todavía no lo subo. Aún no lo subo, pero ha subido como que extractos, para que la gente esté a la expectativa. Sí, así, así como para que vean lo que me pasó en la calle, todas las cosas. ¡Dios mío, Caroline! Sí, está superada. Caroline en toalla. Aquí en vivo todo puede pasar, señores. Bueno, entonces hay que estar en la expectativa, pues, de pronto, prontito, prontito va a salir ese video, pues, calientito, ¿verdad? Sí, ya va a salir. En YouTube, ¿verdad? Ajá, va a salir en YouTube. Son historias. ¿Y ustedes trabajan con el público? O sea, ¿tienes contacto con el público cuando tienes todas estas situaciones que te pasan? Sí. ¿Ya? Sí, yo a veces incluso me pongo a hablar con ellos. A veces pongo dinámicas de que... Retos, por ejemplo. Ajá, hagan eso y yo comencé a hablarles, hablo con ellos un rato y así. Me gusta mucho la interacción entre los fans porque esas son las importantes, lo que te hacen. Y eso sale espontáneamente, o sea, espontáneamente fluye todas estas situaciones que son así, pues, en vivo. Tú le dices, ay, sí, que ayúdeme y lo que sale, pues, no es nada de grabado ni nada, es lo que sale y lo que va ahí, ahí ya está. Eso es súper que chévere. Esa experiencia es súper linda. Bueno, mi vida, repítenos por favor tus redes sociales para que aquí todos tus fieles seguidores estén pendientes y te sigan todo lo que tú haces. Y pues, obviamente están viendo esa transmisión ahora en vivo. Claro, mira, en Instagram me pueden encontrar como caroline-abajo-scobar30 y en YouTube como caroline-scobar o la china-scobar, igual te sale. La china-scobar. Mi vida, cuéntanos un poquito, hablando, pues, antes también comentábamos con JB, de que cuando uno es artista, cuando uno ya es conocido en el medio, JB me contaba que unas chicas le habían mandado fotos desnudas. A ti te han hecho alguna propuesta así indecente, te han mandado fotos los chicos. ¿Qué es como que lo peor que te haya sucedido en redes sociales? Lo peor, mira, te cuento que había una persona que era muy obsesiva conmigo, no sé. Un fan. Y esto me pasó hace pocos días. ¿Ya? Que me escribe para hacerme canje con unos protectores de teléfono que quería hacer así como de mi imagen. De tu imagen, ya. Entonces yo le dije, chévere, sí, porque se ve muy bonito. O sea, tú le contestaste, pensando, pues, que era esta situación. Ajá. ¿Ya? Entonces me dijo, ya, yo lo voy a enviar en estos días, déjeme hacerle, qué así que lo otro. Y de ahí coge y me dice, amiga, es que yo le quiero decir algo, no sé si usted vende su ropa. Pero yo no le entendía, o sea, yo pensaba que me estaba diciendo que vende ropa. Y yo le dije, no le entiendo, amiga, o sea, ¿qué quiere decir? Y me dice, no, amiga, es que lo que pasa es que yo le he visto un pantalón que le queda regio y un short así increíble. Y yo le digo, ay, ay, es que yo le quiero hacer ese regalo a mi novio. O sea, él quería que yo le venda mi pantalón, o sea, en serio. O sea, él quería precisamente de su pantalón y su short. Y su short para regalárselo a su novio. Y que ella se lo ponga, o sea, usado. O sea, él quería imaginarse que ella al ponerse pantalón y short eras tú. Mira tú, Dios mío, hay cada situación, ¿verdad? Y alguna propuesta, sí, que te hayan hecho, que hayas tenido que ubicar a esa persona. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho antes de esta situación? Me salen como que, ay, te voy a dar trabajo de esto y que lo otro. Y comenzó a hablar con la persona porque yo pensé que son personas serias. Entonces, a medida que vamos hablando, comienzan a decirme que sí, que cuánto tú me cobrarías por estar conmigo en este lugar. Y yo, perdón. O sea, yo le digo, no, usted está muy desubicado. Yo no hago ese tipo de cosas. Y no, ni siquiera por 2.000, 3.000 que más. No, porque se supone que... Por nada, solo por un millón. Por un millón. Ahí podrías estar pensando. No, mentira. Claro, por supuesto. Sí, suele suceder realmente bastante estas situaciones en el medio. Lo que tenemos que pasar nosotros. Sí, la verdad es que es algo que tenemos que sobrellevarlo. O sea, realmente sobrellevarlo de la mejor manera y obviamente poner a las personas en su lugar. Con todo el respeto, pues, que hay que hacerlo. Pues, no simplemente a veces también nos toca ignorar. Yo cuando tú ves que algo ya está en tu doble sentido, pues, simplemente bloquear y no contestar. Es lo que yo hago. Lo que yo opto es por ni siquiera contestar. Cuando yo veo que es algo como que está medio chueco. Sí, medio chueco. Bueno, mi vida, ¿cómo te has sentido en toda esta entrevista? ¿Te has sentido cómoda? ¿Te has sentido un poquito nerviosa? Sí, me has sentido súper cómoda, incluso natural, hablando de todo lo que me pasa, contándole un poquito de mi vida. Un poquito de la vida de mi querida Caroline. Bueno, pues, mi amor, ha sido un gusto también tenerte acá. Espero que te vaya súper, súper bien en todos los proyectos. Y tú eres bienvenida muchas, muchas, muchas ocasiones cuando tú quieras promocionar algo. Acá, Madre y Libertad está con las puertas abiertas para, pues, todos tus proyectos. Cuéntanos un poco, ¿qué tienes de planes ahora en estos meses? ¿Algo tengas ahora? Pues, ahorita, en estos meses estoy con un grupo de chicas que nos estamos incursionando a lo que es el YouTube. Incluso van a salir videos ya en estos días que es tipo Badaboo. Ya. Estamos haciendo tipo cosas así, de que nos reunimos todas y comenzamos a hablar de chicos, por ahí, de todas las cosas que nos han mentido. Pero es un grupo, o sea, no tan solo son dos, sino un grupo. Sí, yo incluso tengo otro grupo también de que vamos a salir en la televisión. Aún no les puedo contar todo porque recién están incursionando. ¡Wow! Proyectos, proyectos. Pero en todo caso, pues, Caroline va a dar de qué hablar en los próximos meses y, pues, en su larga trayectoria que, obviamente, le espera un futuro súper prometedor. Entonces, bueno, te vamos a ver dentro de poquito en el proyecto que estás. Ya estás en grabaciones, de hecho, ¿verdad? Sí, ya estamos incluso ensayando porque no solo es de que... ¡Claro! Hay que ensayar. Estamos haciendo algo de baile, de todo un poco, así que no se lo pueden perder. Así es, entonces, mis queridos amigos, tienen que seguir a Caroline en todas sus redes sociales y, por supuesto, en YouTube, que va a tener los videos de YouTube. Espectacular con un grupo, pues, que va a ser súper, súper, súper contagiante, así que no se olviden de seguir las chicas. Bueno, mi querida Caroline, dentro de poquito te cuento que vamos a degustar de un plato súper espectacular, como, pues, todo, todo, todo lo que hay aquí en Black Pepper. Así que te pido que mandes un besito y un saludito para todos tus fans y nos recomiendes, pues, aquí el programa y el lugar. Ya. Listo. Quiero enviarles un saludo a todas esas personitas hermosas que están aquí viendo la transmisión, que no se pierden de ni una. Y quiero recomendarles el lugar porque está súper bonito, incluso es al aire libre, súper fresco, súper bonito, el lugar súper limpio. Incluso las bellas están deliciosas. Aún no he probado los platillos, pero ya en pocos segundos los pruebo y los voy a recomendar. Sin duda, espectaculares. Ya dentro de poco nos traen nuestro súper, súper, súper mega plato. Bueno, entonces nos vamos con mi querida Caroline, chicos. Hasta la próxima semana con un brindis. Hasta la próxima, chicos. Besos. Gracias. 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 Gracias.